Guillermo, el encargado de una fábrica, relató la historia de uno de sus trabajadores de 20 años, el cual pensó que el término vacaciones pagadas de su trabajo significaba que serían cubiertas por la empresa, por lo que llevó los tickets de lo que gastó a su jefe, el cual quedó sorprendido con la situación y decidió compartirla en un video en TikTok. El joven empleado se fue de vacaciones a Brasil junto a sus amigos, siendo su primera experiencia en avión y en un hostal, pero tuvo una fuerte confusión, le llevó a su jefe los gastos del vuelo, hospedaje, recorridos y comidas que generó durante su travesía. En ese mismo momento, Guillermo le explicó al empleado que vacaciones pagadas no significaba que la empresa cubría los gastos del empleado, sino que éste recibiría su sueldo normal a pesar de ausentarse esos días en el trabajo. Según contó el encargado, el joven no podía creer lo que estaba escuchando, ya que estaba seguro de que la empresa asumiría la responsabilidad de pagar todo. Incluso el empleado admitió que intentó no gastar mucho para no hacer pagar tanto a la empresa. Tras el inesperado intercambio, Guillermo reveló que el trabajador quedó devastado por la noticia y sin saber qué hacer para reunir el dinero para cubrir sus deudas del viaje. Por tal motivo, admitió que iban a intentar ayudarlo para cubrir algunas de ellas, teniendo en cuenta que lo consideran un empleado comprometido y de confianza. Gracias por ver el video.